Alán, ¿cómo le va? Estamos para escala 3 en vivo. Bueno, antes que nada, buen mediodía. Le quería preguntar, Alán, ¿cómo está viviendo este presente Jules, que es el protagonista después del semestre pasado que tuvo? ¿Y qué hablaron del partido con Racing con el técnico? Gracias. Hola, ¿cómo están? La verdad que estamos muy ilusionados. Fue un arranque muy bueno para nosotros. Nosotros cambiamos rápidamente la mentalidad de lo que fue el torneo pasado. Creo que tuvimos una muy buena pretemporada y creo yo que hicimos muy buenos partidos. Solamente una derrota en donde nos costó mucho hoy en el fútbol. Es muy difícil jugar con uno menos y el segundo tiempo, por la expulsión de Johnny, nos costó. Un partido que teníamos parecía controlado, pero se lo llevó solo el final a Argentinos. Y sí, estuvimos trabajando hoy temas salidas, temas presión, con respecto al partido con Racing. Pero bueno, por ahí, al tener un poco cambio de técnico, quizá presente un equipo distinto a lo que venía mostrando. ¿Lucas? Hola, no sé si me escucha bien. Buenas. Sí, te escucho, Valor. ¿Cómo estás? Ah, bueno. Bueno, discúlpame que no escuché bien la pregunta del colega anterior. Si te pregunto lo mismo, discúlpame. Pero bueno, escuché solamente la respuesta. Te habla Lucas del diario La Capital, Lucas Vita Antonio. No, lo que te quería consultar era si el visitante hace que la semana sea especial, fundamentalmente, porque bueno, de local ganaron todo lo que jugaron. Quizás afuera a Newell le cuesta más. Y bueno, ¿cómo irán a jugar contra Racing en un partido donde, en caso de conseguir un buen resultado, los puede llevar a la cima del campeonato? Hola, Lucas. Sí, sí, es nuestra deuda en este torneo. Si bien van pocas fechas y bueno, expliqué un poco lo que sucedió con Argentino, donde fue un partido parejo y donde la excursión nos condicionó mucho. Después con Patronato creo que, a ver, no hicimos un mal partido, estaba muy difícil la cancha y bueno, quizás el rival también hace su juego y contrarrestó lo nuestro. Pero sí, el hecho de ganar de visitante es una deuda pendiente. Y bueno, a ver, desde que llegué acá me han enseñado. La filosofía del club te demanda salir a ganar en cualquier cancha. Y bueno, eso es lo que tiene que pregonar nuestro fútbol y tenemos que ir a ganar a la cancha de Racing para, bueno, para seguir arriba, seguir ilusionados y ir creciendo día a día. Creo que ha habido una evolución en cuanto al fútbol partido tras partido. Hemos hecho mucha cantidad de goles y se ve un equipo distinto. Hola, Alan. Te saluda Julián Zapata de Radio Cadena Evasión. ¿Cómo estás? Hola, Julián. Te pregunto, ¿cómo te sentís para el partido frente a Racing? ¿Y qué esperan del rival? Sabiendo que ya no tiene a Juan Antonio Pizzi como director técnico y que obviamente va a dirigir un técnico interino. Sí, a ver, ¿cómo estoy particularmente? Me siento muy bien. Creo que el clima del grupo, de la institución, hace que estemos muy bien y ilusionados con este presente. Difícil decirte qué podemos esperar de Racing porque al haber un cambio de técnico quizá viene con otra idea, pero no lo sabemos porque, a ver, es interino y quizá el interino no proyecta a largo plazo, sino que está por una situación que se ha dado en la institución. No sabemos qué jugadores pueden jugar. Sin duda que es un partido para abocarnos en lo nuestro y reforzar lo nuestro. Después en la cancha nos vamos a encontrar con un equipo que no sabemos cuál va a ser y bueno, por eso digo que es importante lo que hagan iguales y no tanto lo que hagan Racing. Hola, Alan. ¿Cómo andás? Buen medio día. Coco Paradiso te saluda. Para Sentimiento Deportivo y Sin Deportivo. ¿Cómo andás? Todo bien, todo bien. Alan, vos hablabas de un cambio de chip que tuvieron que hacer. ¿Cómo se trabajó esto? Porque no habrá sido fácil en el medio del torneo o tener que cambiar a un entrenador, que llegue otro y al final se termina yendo. ¿Cómo lo trabajaron con Gamboa? No, para nada, para nada. No es una situación sencilla en el fútbol. Pero, ¿cómo se trabaja? Creo yo que cuando el negro vino con una idea clara y se vio rápidamente en los amistosos. Yo, en los amistosos, tanto en Unión como en San Lorenzo, a ver, con San Lorenzo nos tocó ir perdiendo el primer tiempo pero jugando muy bien y sentí que cambió, que algo cambió en el equipo, que ya nos sentíamos más a gusto presionando arriba y, bueno, pudimos fortalecer eso. Después, creo yo que estos resultados que se están dando, por suerte, positivos, fue una consecuencia de lo que estábamos entrenando. Y, bueno, hubo una idea clara y nosotros creo que somos un buen grupo donde tenemos buenos jugadores. Yo he dicho, recuerdo, a pesar de que la temporada anterior no nos ha ido bien, yo veía que había potencial, que había jugadores, y quiera o no, las caras son las mismas, más allá de la incorporación de algunos jugadores. Pero, bueno, hay buen material y la verdad que estamos yendo, estamos alineados yendo por un objetivo. Alan, Gamboa dijo en la última conferencia que el equipo tiene muchas cosas para mejorar. ¿Qué cree usted, desde atrás, como lo ve desde el arco, que tienen que mejorar? Sí, a ver, siempre hay cosas para mejorar. Quizás fue difícil estos últimos partidos, porque nos ha tocado, a ver, poca recuperación en los partidos. Nosotros nos encontramos jugando con Platense prácticamente sin entrenar, descansando en lo que fue los días posterior al encuentro con Patronato. Y la verdad que se pudo trabajar poco porque ya tenías el partido encima y así fueron estos tres últimos partidos. ¿Qué se ve para mejorar? Y, a ver, en algunos partidos hemos sido muy claros a la hora de atacar y no tanto así a la hora de defender, hemos estado descompensados. No nos ha pasado esto en los últimos partidos, donde quizá, bueno, en este último con Platense yo vi un muy buen Newell en el primer tiempo, donde tendríamos que haber sacado alguna ventaja y hemos bajado mucho en el segundo tiempo. Pero sí hemos sido sólidos atrás y, bueno, yo quizá le hago un poco hincapié al tema del cansancio, donde sin duda se siente un poco, más que nada, hoy en nuestro fútbol, donde es todo tan parejo. Vamos a saludar a Alan Aguerre. Alan, ¿cómo te va? Aquí estamos en de 12 a 14, ya en el tramo final de tu conferencia y nos enganchamos con algunas preguntas que quizá ya respondiste, pero queremos que el hincha rojinegro esté al tanto de lo que está viviendo el plantel. Están allí como protagonistas. Cambió un poco la historia de los últimos torneos. ¿Qué sensación están viviendo con esto de ganar puntos y de empezar a pelear? Es cierto, son pocas fechas, pero están allí, en lo más alto, peleando con los equipos protagonistas. Sí, sin duda, sin duda. Es muy lindo verse arriba. Y lo que cambia, sin duda, es el clima, el clima de entrenamiento y cómo proyectás todo tu futuro, porque te ves arriba, te ves ilusionado, y a mí Newell me gusta cómo juega. Entonces, todos estamos yendo alineados, como dije antes, por un objetivo, y bueno, tratamos de no irnos adelante, porque tenemos un escombro muy difícil, que es Racing, que a pesar de haberse quedado sin entrenadores, está ahí arriba también, porque de hecho ganaba el Clásico, terminaba puntero solo. Entonces, estamos hablando de un rival muy difícil, y dentro de la paridad encima que hay en nuestro fútbol, tenemos que ver solamente ese objetivo y no más adelante. Alan, lo conocemos al Negro Gambúa de su etapa como jugador y como técnico, y lo notamos muy motivador, más allá de la estrategia, de la táctica. ¿Eso también incide en el grupo, digo, la motivación, el aspecto anímico del entrenador? Sí, sin duda, sin duda que, a ver, el negro te hace estar todo el tiempo al 100%. Es muy intenso, tanto en los entrenamientos como en el partido. Entonces, no le permite al jugador bajar, y sin duda eso es una virtud, en donde a nosotros nos está dando, obviamente, el resultado. Creo que fuimos protagonistas en todos los partidos. Alan, muchas gracias, un abrazo. Ahí estaba, Alan Aguirre. Hola, Alan, ¿me escuchás? Sí, te escucho. Hola, hola. Ah, bueno, disculpa. No, te quería hacer un par de consultas, si es posible. Primero, si bien, obviamente, que todos los partidos son fundamentales, importantes y todos los puntos valen los mismos, después de Racing llega el Clásico. Si ya estás viviendo un poco lo que ve la ciudad con ese partido, primero, ¿cómo se juega el partido previo al Clásico? Calculo que no debe ser fácil afrontarlo, porque después hay un partido donde está toda la ciudad en vilo también, y esperándolo. Y la otra consulta tiene que ver con cómo vivió el grupo, el tema de Messi en cuanto a que era casi imposible que venga ahora Newell, más allá de que sea el deseo de todo el pueblo de Newell, pero cómo vivió el grupo, todo lo que se habló de Messi, ese posteo del PSG con Messi, con la camiseta de Newell cuando era chiquito, si eso lo llena de orgullo, que la camiseta de Newell le haya dado también la vuelta al mundo, bueno, esas son las dos consultas, el Clásico y todo lo que fue el movimiento de Messi. Sí, es difícil atraerse en esta ciudad del Clásico, de hecho, todos miramos en el Fistur cuando toca jugar el partido, pero bueno, como te digo, Newell no puede ir más allá, sin duda que es el partido más esperado por nosotros, pero tenemos un rival muy complicado como es Racing, y no te puedo hablar de otra cosa, porque nuestro objetivo está en eso, tenemos que ir cuidando nuestro lugar en la tabla, y mejorando y progresando como equipo, y bueno, cuando termine ese partido ya estaríamos pensando en central, pero bueno, después con respecto al tema de Messi, la verdad que es muy importante para Newell, verse en los primeros planos mundiales, que el mejor jugador de la actualidad, sea hincha de Newell, está tan ligado a la institución, para nosotros, lo comentamos ahí dentro del grupo, son charlas, nos sorprendió a todos la noticia, no lo podíamos creer, pero bueno, se va a uno de los mejores clubes del mundo, y sin dudas, el éxito de él, es una alegría inmensa para la institución. Alan, ¿qué es lo que le pide Gamboa a ustedes, el arquero, los defensores, a la hora de salir jugando, y a la hora de retroceder? Porque con lo que hemos visto, en estos partidos que se han disputado, el equipo presiona adelante, y los defensores tienen que estar cerca de la mitad de la cancha, por ahí, quizás dejándote desprotegido, ¿vos cómo te sentís con esto? ¿Qué es lo que nos pide? A la hora de jugar, a mí particularmente, me da mucha libertad para jugar, para tomar decisiones, y bueno, nosotros hacemos hincapié en tratar de salir, siempre y cuando nos sienta que la presión es demasiada, y ahí cuando sabes que tenés todo presionándote, es porque sin duda estás mano a mano atrás, arriba, y bueno, hay que tomar las mejores decisiones. Después sí, él pide mucha presión arriba, y hace jugar los centrales altos, pero Niuwe no retrocede mucho, él hace hincapié sobre todo en seguir presionando, en que los centrales no retrocedan, si ven una situación de juego, en donde viene con pelota dominada, tiene que salir, el central no tiene que retroceder, sin duda yo he notado que nos ha pasado mucho en anteriores etapas, en donde quizá nos han hecho goles, en donde teníamos superioridad en el área, entonces bueno, él hace hincapié en eso, en el área está marcado, vos tenés que salir como central, y no dejarlo pensar, porque a ver, si dejas pensar a un jugador de primera división, y seguramente te haga daño, en el caso de que vos le salga, quizá bueno, depende de qué jugador, pero se disminuyen esas posibilidades. Alan, buen mediodía, Johnny Fahundes para Tío de Realidad, ¿me escuchás? Hola, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Bueno, a ver, a este Niuwe le destacamos en un principio, cuando arrancó este campeonato, el carácter, que se vio principalmente ante talleres, dando vuelta un resultado, y después cuando, en el partido con, perdón, con talleres, bien digo, y después el partido con estudiantes, cuando estudiantes le empata el partido, algo que no estábamos acostumbrados a verle en Niuwe, hablando del carácter, pero más allá del carácter, también se vio una cuota de fútbol, y por ahí donde, al deporte que se juega, ¿no? Te pregunto, este cambio radical para mí, para mi manera de pensar, en cuanto al campeonato anterior, ¿por dónde crees que pasa? Tanto el carácter como lo futbolístico, tiene que ver con una idea que está Juan Buá, un cambio de aire, un cambio de mentalidad, o algo propio que han charlado entre ustedes. Yo creo que es un poco de todo, un poco de todo, parte del entrenador, parte nuestra, también para que haya ese cambio, eso lo llevo siempre a lo futbolístico, y en verdad, a ver, si bien suprimos dos duros golpes con talleres, que fue el primer tiempo que nos fuimos 2-0 abajo, Niuwe había sido muy superior en ese partido, y tratamos de seguir por ese mismo camino, y el resultado vino como una consecuencia de, a ese juego, a no dejar de bajar los brazos. Lo mismo con estudiantes, siempre tratar de ir para adelante, proponer, y eso hizo de, bueno, de nuestra buena posición hoy en la tabla, pero lo llevo un poco de todo, pero siempre, creo que resalta lo futbolístico, sin duda, a ver, por más garra, como lo llames, elegir a meter, si vos no tenés lo futbolístico, de ideas claras, difícilmente vas a dar cuenta de un resultado. Último pregunta. ¿Está bien? Hola, bueno, buenas tardes, Alan, de Albert Leprosa, yo lo que estoy notando, que volviste a tener el nivel, que tuviste antes de la lesión, y que está mejorando mucho cada partido. Sí, me siento cómodo, he notado una mejora, pasa que también a ver, los rendimientos de los jugadores, en un deporte colectivo, generalmente los jugadores, si el equipo está mal, muy difícil destacarse, muy difícil, tener buenos rendimientos, porque de hecho, hemos tenido todos una mala temporada, y eso se reflejó en los resultados. por eso, a ver, el cambio, se tiene que dar en todo sentido, yo sabía que, a ver, otra temporada, de New World, peleando abajo, difícilmente la soporten, porque es un club grande, que exige resultados, exige rendimientos. Entonces, creo que, que hubo una limpieza total, en cuanto a todo tipo de situación, para, para poner, para poner a New World, en el lugar que se merece, que es, estar en los primeros puestos. Gracias.